Hace muchos años que venimos llevando adelante la tarea de, por un lado, el municipio hace la logística, que es la de la limpieza de todos los plásticos que vienen del río de la Plata. Los plásticos van y vienen de todos lados, normalmente vienen de los desagües. Se han encontrado motos, televisores, sillas. Lo que buscamos hoy es poder hacer que cada vez sea más popular, que sea una actividad cada vez más prestigiosa, que no se convierta en una moda sola o de una vez. Es una labor de enganche, es un encuentro de calidad. Nosotros en el agua padecemos mucho, sobre todo en el Reconquista, bueno, ahora no estamos más, pero se siente mucho la suciedad y me parece una iniciativa excelente, sobre todo por la conciencia que genera en la gente. Quizás no sea la diferencia de que un sábado por mes se venga a juntar, sino es el impacto social que eso genera en todas las personas que lo ven o a todos los lugares donde llega esta movida, de que el cambio va a ser cuando se deje de ensuciar, ¿no? Esta es una jornada espectacular que organiza el municipio en conjunto con los vecinos, en donde nos encontramos los tercer sábado de cada mes a limpiar el río, a trabajar en conjunto entre la comunidad y nosotros, de hacer un trabajo de concientización fuerte con respecto a la contaminación de los ríos, en este caso de nuestra ribera y el río de la Plata, tratando de generar conciencia en cuanto a de qué manera disponer nuestros residuos y ser muy cuidadosos en no dejar librado en vía pública y tirado en vía pública distintos elementos que terminan apareciendo acá en el río. Hacemos un trabajo de separación acá in situ, por un lado juntamos basura y por otro lado juntamos reciclables. Los reciclables los separamos en nuestra planta de separación en Villa de Lina y obviamente el residuo lo disponemos para poder disfrutar de la costa más limpia de lo que está ahora en este momento. Se bajó mes a mes, por ejemplo, cada una de las bajas significa que estamos bajando 3 millones y medio, 4 millones de pesos menos todos los meses en depósito de basura en el CEAMSE. Ese dinero que se ahorra no es solo la cuestión de lo del dinero, sino que voy a lo cultural, voy a la idiosincrasia. Cada vez depositamos menos basura, cada vez reciclamos más, cada vez clasificamos más, cada vez separamos más. Bueno, este es el camino.